Microsoft anuncia que dejará de darle soporte a Windows 10 en el año 2025 y se filtran imágenes de lo que podría ser Windows 11. De esto y mucho más en esta edición. Recuerda suscribirte a esta plataforma, darle like, activar las notificaciones y sobre todo seguirme en las redes sociales como arroba Joko González. Hoy quiero hablarte del sistema operativo Windows. Recuerda que el sistema operativo Windows nació en el año 1985 gracias a sus creadores de Microsoft. Este sistema operativo es uno de los más utilizados en el mundo todavía en la actualidad y el sistema operativo más estable instalado en la mayoría de los equipos en este momento es Windows 10. Entonces resulta que recientemente la empresa anuncia que dejará de darle soporte a Windows 10 en el año 2025. Cuando esto normalmente sucede es porque es posible que venga algo nuevo. Y también recientemente el CEO de Microsoft, Nadella, anuncia que dentro de poco estarán haciendo el anuncio o estarán lanzando una novedad de las más importantes que ha realizado Microsoft en la última década. Y también ayer, 15 de junio, se comenzaron a filtrar pantallas y funcionalidades de lo que podría ser la nueva versión de Windows 11. Se comenzó a ver imágenes del explorador de archivo, también de algunas ventanas, de algunos wallpapers y también se comenzaron a filtrar una versión beta que al parecer ya hay personas que tienen instalada y tienen nueva configuración en el área de notificaciones y también nuevo sonido. Por lo general, cada vez que una versión de Windows cambia drásticamente de una versión 10 o de una versión 7 a la 8 y así sucesivamente, cambia el splash que es la imagen esta que cuando la computadora carga y enciende aparece Windows con el logo de la versión que tiene instalado. Obviamente eso también cambió y normalmente cambia ese sonido cuando inicia el sistema operativo. En esta versión también ha cambiado. Se ven algunas filtraciones que nos dicen o nos adelantan que posiblemente en la próxima conferencia de Microsoft será lanzada la versión 11 de Windows. ¿Qué esperaremos de ella? Hay que seguir investigando. ¿Qué conseguiremos? Verdaderamente tendrá cambios sustanciales. Recuerden que hay otras cosas también que se han comentado y se han filtrado que no solo cambiar la apariencia es suficiente. El sistema operativo a veces necesita cambiar funcionalidades, mejorar su rendimiento, su vulnerabilidad y también la integración con diferentes periféricos o otros dispositivos que se puedan conectar a este sistema operativo. Cuéntame, ¿tú desde cuándo usas Windows? Yo la verdad que creo que lo conozco, no desde 1985 porque estaba muy pequeño, pero sí lo conozco desde sus primeras versiones y recientemente lo he seguido utilizando por mucho tiempo. Entonces cuéntame, ¿desde cuándo usas Windows? También cuéntame si prefieres otro sistema operativo como Linux, como Mac OS o entre otros y por qué te gusta más ese otro sistema operativo que Windows. Y si te gusta Windows, ¿qué novedades te gustaría conseguir en esta nueva versión 11? Así que, pendientes de la próxima edición. Recuerden activar las notificaciones para que se enteren de todo el contenido que estoy compartiendo con ustedes. Seguirme en las redes sociales como arroba jocogonzalez y estar pendiente de la próxima edición. Nos vemos. ¡Gracias!